Lo que fue la noticia del día de ayer, porque ustedes se acuerdan que en la zona de Villamorra hubo un asalto en una casa de cambios. ¡Cayó el botín! Lo que vos estás viendo ahí no es una bolsa de basura, no es basura. Lo que cayó ahí, Belén, era más de 1.300 millones de guaraníes. Anteanoche, uno de ellos llama a la Policía Nacional y le dice, tenemos el dinero. Pero obviamente llama la atención a la Policía Nacional. Porque lo primero que se puede pensar que son los propios ladrones que llaman, pero no. Por lo tanto, vamos a pasar a escuchar lo que decía en una conferencia de prensa. Primero el comisario interviniente, que da más detalles acerca de cómo fue el operativo. Me fui hasta el lugar que él me mencionó. Posterior dialogamos y quedamos en que hablaría con la persona que tenía en su vivienda estos fajos. Quedamos más a la mañana, volví a ir, nos reunimos nuevamente y pasando la hora, entonces optamos por la comunicación con el señor fiscal. Y eso de las 10 de la mañana se procedió a la aprehensión de dos personas, ¿verdad? Uno de ellos era que había recogido el bolso y el segundo le había entregado a esta persona, a la tercera persona, ¿verdad? Y de ahí empezó el trabajo investigativo, ¿verdad? Todo coordinado con el Ministerio Público. Hasta su traslado, hoy al mediodía, se apresonó una persona que dijo que iba a traer los billetes para presentar el cual había encontrado en la vía pública. Primeramente, si querían entregar la suma que habían encontrado, ¿verdad? Para deslindar cualquier responsabilidad, así lo hicieron. Justamente hoy, en horas de la tarde, se apresonó a esta persona, entregó un bolso lleno de dinero. ¡Gracias!